El Corte Inglés inaugura la iluminación navideña en todos sus centros de Valencia, un acto emotivo que supone el inicio de una de las épocas más entrañables del año. Sí, con la colaboración de las falleras mayores de Valencia y de la Casa Ronald McDonald, que hoy nos acompaña aquí en este acto inaugural, vamos a hacer el encendido de la iluminación navideña de todos los centros del Corte Inglés en Valencia, en la comunidad valenciana y en España prácticamente todos el mismo día. En el Corte Inglés pintor Sorolla la ceremonia del encendido la han protagonizado la fallera mayor María Estela Arlandis y la fallera mayor infantil de Valencia Marina García, junto a Cristina Fernández de la Casa Ronald McDonald, que este año celebra su décimo aniversario. Es un momento especial, es un momento muy emotivo, porque no solo, por un lado, es muy importante toda la actividad comercial de regalos, todas nuestras plantillas están preparadas para abordar estas semanas de mucho trabajo, pero por otro lado también no queremos olvidar el componente solidario de la Navidad en ese momento, donde los corazones salen a flor de piel y el espíritu colaborativo, solidario, está más vivo que nunca. Toda la iluminación navideña del Corte Inglés se realiza con LEDs de bajo consumo, que permite reducir enormemente los costes. Yo creo que cuando la fallera mayor de Valencia y la fallera mayor infantil accionen y se ilumine todo este tapiz de 1.500 metros cuadrados de luces LED, son luces de bajo consumo, porque no queremos en estos momentos tampoco incurrir en gastos excesivos y en consumo energético excesivo. Y yo creo que todos los corazones en la plaza lo van a vivir de una forma muy especial, es muy bonito. Con este encendido de forma entrañable y animada, el Corte Inglés da la bienvenida a la época más emotiva del año y así da por arrancada la campaña prenavideña con la que se pretende obtener grandes beneficios.